Y ahora camino al gobierno regional, el Comité de la Mujer Minera, los trabajadores obreros, de hecho va en Hierro, Perú. El Comité de la Mujer Minera El Comité de la Mujer Minera El Comité de la Mujer Minera ¿No ha habido ningún avance entonces en las conversaciones? No, el día de hoy ha habido un anteproceso nada más y bueno, hasta ahora siguen conversando, no sabemos en qué condiciones va a terminar. ¿Qué es lo que están demandando exactamente? ¿Qué debe pronunciarse ya cuanto antes? Pero una vez más, como durante 14 años estamos reclamando simplemente nuestro derecho, lo que es el salario, lo que es en lo laboral. Pero durante 14 años nunca hemos sido atendidos directamente, los entratos directos. Todas las vías nos empujan a una huelga general indefinida. Este año no ha sido la excepción. Hemos entrado durante el mes de abril, venimos negociando lo que es ahora nuestro pliego de reclamos. Quiere decir que desde abril hasta el día de hoy no hemos sido atendidos ni por la Yogan, ni por el gobierno regional, ni por el ministerio, ni por nadie en el departamento de Ica. Hoy ustedes han llegado a la puerta de acceso al gobierno regional. ¿Piensan ustedes que algún consejero, alguna autoridad los pueda recibir? Bueno, espero que Ciro, porque Ciro, Ciro Sillonis nos atienda porque el señor nunca se le encuentra. Le hemos mandado 50 mil documentos para que seamos atendidos y hasta el día de hoy la minera Chogán, el sindicato de obreros, nunca ha sido atendido. No sé qué tendrá contra nosotros, pero acá estamos. Para decirle a ese señor que acá no vamos a mover hasta que nos atiendan y que tengamos un entendimiento justo con él. Pero si el barrio se atiende a los funcionarios de la minera. Bueno, pues hermano, como tú lo has dicho, ellos vienen por la puerta del costado, revientan con su billetazo que tienen porque el poder económico es grande. Y hay que decirlo así, el poder económico es grande, ellos vienen, revientan y atienden a Chogán. ¿Pero es que hay soborno por eso que los atienden? No es que hay, sí, hay soborno, sí le revientan la mano. Si él fuera un presidente regional justo, atendería al trabajador, atendería a nuestra junta directiva, cosa que no lo hace. O pregunte al señor cuándo ha sido atendido, nunca nos ha atendido, ni quiere atendernos. ¿Está lejana la solución entonces? Todo depende de este señor, todo depende de él. De que le indique a la encargada, lo que es el Ministerio de Trabajo, que esto es una solución, simplemente es eso. No queremos más. ¿Puede públicamente a él, qué le dice usted a Sillonis? Señor Sillonis, usted fue a Marcona a darle la mano a todo el mundo. A toda Marcona le dio la mano, diciendo que este año iba a ser diferente. ¿Y qué ha hecho? Se ha portado de lo peor. Encima, cobardemente, usted se esconde de la gente que está acá. No venimos de Marcona porque se nos da la gana. No venimos de Marcona porque venimos de picnic. Venimos a reclamar nuestros derechos. Nos soldiamos, la pasamos en la calle. Dormimos en el suelo como ustedes mismos lo han comprobado. ¿Pero por qué? Por caprichos nosotros no. Son caprichos chinos y caprichos de este señor que está adentro. ¿Qué opina, señor, que la minera, digamos, pretenda construir el Templo de Luren? ¿Cuál es su pílima? Señor, no sé si usted tendrá conocimiento de que hace mucho tiempo, hace pacientemente cuatro o cinco años atrás, le hemos donado el dinero para que se reconstruya el Templo de Luren. Le donamos hace muchos años. Su boletín en Chocán. ¿No lo decimos nosotros? Ellos mismos lo dicen. Ellos mismos lo dicen. ¿Qué? ¿Otra vez qué? ¿Va a seguir dando dinero para taparle la boca a Ica? ¿Qué es la manera? ¿Sobornar a Ico con su sentimiento religioso? ¿Qué es el señor de Luren? ¿Ustedes comiqueños y nosotros comiqueños? Porque somos parte de Ica, somos de Marcona. Y prestemos a Ica. Piensa ese señor de Chocán que porque nos pone el señor de Luren cuando el dinero fue dado hace mucho tiempo. Y nosotros. ¿Y qué? ¿Se le va a revolcar en la cara a todo Ica? ¿Cree usted que con esa fe va a ayudarle a Fernando Sillones a solucionar los miles de problemas que tiene la región de Luren? Que se va y se ponga a regresar a Luren y Luren se cae mañana. Porque el señor es un mentiroso. Tanto él como todos los corruptos que se encuentran sobornando a Sillones para que nosotros no tengamos nada. ¿Cree usted entonces que la empresa no sería la más indicada para reconstruir el templo de Luren? Hermano, fuera de Marcona, lo pone. Si lo hubiera querido hacer, lo esperaría este momento para que diga, vamos a reconstruir Luren. O sea, espera que haga una huelga, que vengamos a Ica, que vamos a reclamar, para que digan, te reconstruyo Luren. Ustedes son iqueños. ¿Quiere en todo caso busca un enfrentamiento entre la población y ustedes? Claro que sí. Porque se están jugando con la fe de un pueblo. Se está jugando con la fe de Ica y con la fe de todos los que creemos en el señor de Luren. Y todos como iqueños debemos saber eso. Y reconocer que se está jugando contra nuestra fe. A los chinos poco les interesa lo que sea el señor de Luren. Porque ni lo conocen. Pero a los iqueños, sí. Porque es su fe con iqueños. O sea, es una estrategia. Así va. Sí.